Soy Carlos Cantillo, alcalde del Cantón de Carrillo. Comentarles que ese gobierno local está en apoyo total al proyecto de locoducto que se está realizando en este momento en el Distrito Sardinal. Es tan importante porque viene a solucionar gran parte del problema que tenemos en Sardinal, en El Coco y Playa Ocotal con el suministro del agua. También es importante que ustedes sepan de que este proyecto cuenta con todos los permisos necesarios, CETENA y demás instituciones del Estado costarricense como de este mismo gobierno local. Es por esto, señores, que los llamo a ustedes a la calma, y más que todo a los pobladores del Distrito Sardinal, ya que contamos con todos los estudios necesarios donde nos indica que el proyecto es totalmente viable. Así que, por favor, les pido calma, calma, y que también no se dejen influenciar por personas que llegan de otros lugares a nuestro cantón a tratar de paralizar este gran proyecto y el desarrollo de nuestro cantón.